Hola, bienvenidos a Merlice. En el video de hoy vamos a aprender cómo utilizar una imagen del internet en la página de diseño de Cricut. Estos son los tipos de archivo que debe tener la imagen para poder subirla a la página de diseño de Cricut. Lo primero, buscar el archivo en el internet. Escribo icono de sirena en formato PNG, presiono imágenes y veo las diferentes opciones. Elijo la que deseo, veo otras opciones más abajo, selecciono la que quiero y procedo a guardarla en la computadora. Guardar como. No puedo guardar esta imagen porque no tiene ninguno de los formatos de archivo. Selecciono otra. Guardar como. Esta sí posee uno de los formatos. Procedo a cambiar el nombre al archivo, en este caso sirena, y lo guardo en el escritorio de la computadora. Abrimos la página de diseño de Cricut. Pulsamos subir, luego subir imagen, buscar, la seleccionamos de los archivos de la computadora y la abrimos. Elegimos complejo moderado, continuamos, tomamos el lápiz borrador y vamos pulsando en las partes alrededor de la imagen que debemos eliminar. Continuar. Colocamos nombre al archivo y guardamos. La imagen aparecerá entre las subidas recientemente. La seleccionamos y la insertamos a la página de diseño. Aquí la colocamos del tamaño que queramos, ya sea más grande o más pequeña con el cursor inferior de la derecha. Elegimos no relleno en la casilla de relleno, ya que nuestra imagen será cortada. Y podemos dar color en el cuadrito al lado de la casilla de tipo de línea. Ya nuestra imagen está lista para ser cortada. Ahora procedo con la imagen de la calabaza. Escribo calabaza imagen prediseñada gratis. Selecciono imágenes. Veo las diferentes opciones y elijo la que quiero utilizar. Pulso la página donde voy a descargar la calabaza o la imagen prediseñada. Selecciono descargar. La imagen se abrirá en 10 segundos nuevamente. Vuelvo a presionar descargar. Ya se está descargando la imagen a la computadora. Selecciono la descarga. Presiono el cursor al final del archivo. Cambio el nombre del archivo o de la imagen, como la quiero guardar, y la ubicación en la computadora. Elegí en el escritorio. Aquí tengo la imagen. Procedo a abrir la página de diseño de Cricut. Y hacemos lo mismo que el anterior. Subir, subir imagen, buscar. La localizo entre los archivos de la computadora. Abrir. Elegir complejo moderado. Continuar. Elijo el lápiz borrador. Y procedo a quitar las partes que quiero eliminar de la imagen. En este caso se puede hacer de esta manera porque son círculos cerrados. La parte de arriba la dejo tal cual. Continuar. Y así se verá mi imagen. Le pongo calabaza 1, ya que esta imagen se compone de dos partes. Aparecerá entre las imágenes subidas. Procedo nuevamente a abrir el mismo archivo. O la misma imagen. En complejo moderado, continuar. En este caso elegimos el borrador. Que no es más que un círculo que podemos cambiar su tamaño. Procedo a quitar las partes que quiero eliminar. Reduzco el tamaño del círculo para seguir cortando el tallo de la calabaza. Sigo cortando cuidadosamente para que no sobresalga esta parte de la imagen. Pulso continuar. Dos puntitos me quedaron que debo eliminar. Voy hacia atrás. Presiono los dos puntitos para que desaparezcan. Continuar. Y así queda mi imagen. A este le ponemos calabaza 2. Aparecerán en imágenes subidas recientemente. Las inserto en la página de diseño de Cricut. La puedo insertar dos al mismo tiempo seleccionándolas. Aquí las estoy insertando una por una. Voy cambiando el tamaño de las calabazas. Y en ambos casos selecciono no relleno. Porque esta imagen es para cortar. Puedo dar color en el cuadrito destinado para eso. Puedo cambiar el tono del color pulsando en avanzado y eligiendo otros tonos más claros o más oscuros. Coloco la imagen sobre la base. Como quedó detrás presiono ordenar y mover hacia el frente. Se colocará al frente la imagen y muevo o cambio de tamaño hasta que quede acorde con la base. Ahora quiero mover ambas imágenes como una sola. Para esto pulso seleccionar todo. O si no, otra manera es arrastrando el cursor sobre la imagen. Presiono agrupar y aquí puedo ya cambiar el tamaño de ambas al mismo tiempo. Pero al momento de cortar aparecerán como dos imágenes diferentes. Si queremos guardar este proyecto, seleccionamos guardar, colocamos un nombre al proyecto y pulsamos guardar nuevamente. Pulsamos en mis proyectos y para hacer cambios seleccionamos la imagen. Y pulsamos en personalizar. Para cortar cartulina de brillo se gira el botón de la máquina hasta personalizar. Buscar todos los materiales, elegir cartulina de brillo. Para cartulina regular se gira el botón hasta cartulina. Y se procede a cortar. Aquí ya tengo mis piezas recortadas. Vamos a proceder a pegarlas. Al ensamblar el tamaño está perfecto. Y ahora procedo a pegar con pegamento de secado transparente. Y así queda nuestra calabaza. Podemos utilizar este tope para decorar cupcakes, para hacer guirnalda. Podemos cortarlo en vinil para colocar en vasos o en una camiseta. Espero les haya gustado este tutorial. Gracias por tu visita. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.